Te invito a la mansión mágica luminosa, ¡vamos! Poli Poké tiene algo que te va a sorprender Una gran mansión llena de diversión Una alberca, un gimnasio ¡Un salón de fiestas! Vamos a bailar, muchas sorpresas Para ti es la mansión en donde quieres estar ¡Vamos! Nueva mansión mágica luminosa de Poké